Y Tati Cantoral así reaccionó cuando se le cuestionó si será ella la encargada de darle vida a la diva del cine de oro, Doña Silvia Pinal. Son rumores, como no me encantaría. Pero si te lo ofrecieron. Pues no sé, la verdad no sé, pero yo creo que lo mejor que le pudiera pasar a cualquier actriz mexicana o a cualquier actriz latinoamericana es interpretar nada más y nada menos que a la señora Silvia Pinal. Por favor, escuchen a esta mujer que me está proponiendo de... ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué nos impide? No nos impide nada, ¿estás de acuerdo? No nos... Uy, nuestro problema ha sido de cualquiera menos económico. Pero vean nada más los buenos deseos que le mandó Itati a Susana González ahora que se va a convertir en aventurera. Aventurera, me gusta. Ay, va a estar padrísima aventurera. También le deseo un abrazo muy fuerte a Susana González, sé que va a estar extraordinaria. Pero vas a estar... Sí, pero tengo otros proyectos. Me fui a Nueva York. Esa es una sorpresa que después saldrá. Por otro lado, por otro lado, se ha dicho que hay una editorial que te está buscando para que cuentes tu vida. Ay, ese es muy aburrido. Mi vida no la va a leer nadie. ¡Cállate, muandito marginal! ¡Ay! ¡Nantito! ¡Lo amo, Nantito! Ay, no, no, Osvaldo Benavides es el Nantito favorito. ¿No le clavarías la tijera? Ay, mejor te digo después. Por último, la actriz dijo sentirse muy contenta por el talento que tienen sus hijos en la música y en la actuación. Sorprendieron tanto Eduardo y Roberto tocando el piano. Compone Roberto muy bonito. Eduardo hoy también me enseñó que también compone. Los dos también quieren ser actores. Y los vi en unos ejercicios teatrales hace como una semana y la verdad que lo hicieron extraordinario. Son muy talentosos. Yo siempre los voy a apoyar. La carrera es muy difícil, pero yo creo que lo más importante en la vida es tener pasión por lo que hacen. Con imágenes de Alejandro Robles e información de Gabriel Cuevas, informó para La Cuchara Ismael Matúa.